bien aquí ya tenemos una nota de venta bueno de hecho tenemos dos pero vamos a seleccionar aquí y del menú que sale vamos a seleccionar ticket a continuación aunque nos aparece la impresión sólo en esta parte no importa así damos clic en el botón para imprimir y luego a mandar acá a la impresora a través del bluetooth esto es a través de una aplicación gratuita realmente en el ticket aparecen todos los datos de la nota de venta en los la descripción de las lentes si se seleccionó una amazon también aparecería el importe a cuenta saldo entrega tentativa y acá agrega un texto adicional pero esto realmente no lo agrega el sistema lo agrega en automático la aplicación que estamos utilizando para imprimir entonces esto a menos que bueno cada quien adquiera su respectiva licencia de esta aplicación que igual es muy barata realmente si está muy barata algo así como 150 pesos entonces teniendo ya esto vamos a ver qué aplicación es la que estamos utilizando aquí en este caso yo descargue varias para poder probar pero esta es la que mejor resultado nos ha dado es la que la que reproduce la impresión pues lo más fiel al formato y bueno pues ya desde acá se pueden seleccionar algunas características se pueden pues cambiar algunos formatos pero en general pues con que con el simple hecho de que esté instalada y de que esté ejecutándose pues tú ya puedes imprimir desde acá desde esta parte lo mismo si vamos a imprimir por ejemplo un pago que nos vayan a dejar a cuenta aquí vamos a poner por ejemplo 500 pesos a cuenta y aquí en guardar vamos a imprimir ticket y nuevamente nos aparece este formato vamos a darle el icono de la impresora y también va a mandar la impresión de el pequeño ticket para entregarlo a nuestro a nuestro paciente vale